muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial que te quiero enseñar aquí un poquito de mi flujo de trabajo como yo trabajo en lightroom y algunos tips y algunos trucos también de este grandioso programa que es una herramienta fundamental para todos los fotógrafos lo primero que te quiero explicar banderas banderas con la tecla p yo selecciono la bandera te das cuenta que aparece ahí o la puedes ver también en aquí en el grid aparece aquí si es que no te aparece en esto todo esto es con la letra j mira yo presiono j no me aparece ninguna información ahí me aparece el número de la fotografía aparece j y aparecen más informaciones te das cuenta así que está seleccionada con la letra p con la letra u yo saco esa selección la bandera cierto y con la equis la rechazo es lo primero que te quiero mostrar con la usa con la selección con la p la seleccionó y con la equis la eliminó te das cuenta en lo primero que quiero que sepas banderas entonces le vamos a sacar esta selección lo segundo estrellas con los números del 1 al 5 puede seleccionar las estrellas mira yo presiono 1 se me pone una estrella cierto aquí también se coloca la estrella presiono 3 por ejemplo también otra estrella 5 las 5 estrellas y así va quedando marcado con del 1 al 5 así de fácil y todo esto es para trabajar mucho mucho más rápido esa es la idea de este vídeo tutorial seguimos estamos en esta parte del menú si es que tú no ves esta parte del menú es con la letra t mira con la t para que se va mirar y hay otro tips colores rojo partimos desde el 66 rojo viste que se puso rojo 7 amarillo amarillo 8 verde 9 azul y este púrpura se puede colocar solamente desde acá porque si yo presiono el 0 lo que hago es quitar todas las estrellas te das cuenta entonces después de una vez explicado eso de las banderas las estrellas y los colores te voy a explicar cómo yo realizo mi flujo de trabajo por ejemplo que hayamos exportado importado importado estas cinco fotografías yo selecciono las cinco fotografías cierto y lo primero que hago 6 las dejo todo en rojo lo que sí tiene tienes que tener muy presente que tiene que estar la vista de gris y en la de que está acá aquí abajito porque si está esta mira lo que sucede le vamos a quitar el rojo cierto presionando nuevamente el 6 y vamos a ir a la vista de lupa donde yo veo una sola fotografía que es la que está más blanca o más luminosa la otra están un poquito más tenue si yo aquí presión el 6 solamente se me marca la que esa fotografía que es la fotografía llamémosla base entonces yo para marcar todas 6 acá y ahí se me marcaron todas en rojo eso es lo primero que realizo lo segundo yo empiezo a revelar las fotografías pero antes de eso antes de revelar todas en rojo y después parto mira vamos a seleccionar una más que la vamos a dejar también en rojo 6 lo segundo pongo la vista de lupa para ir viendo las de 1 entonces aquí tengo una categoría las 1 son para backstage fotos de prueba personales que aparezcan personas que no correspondían todas esas fotografías que también pueden servir pero que no son las de máxima calidad eso es con la estrella 1 las número 2 yo lo cubo para panorámicas las 3 para bracketing las 4 fotografías que a mí me gustan pero como que le falta un toquecito y las 5 es para las fotografías que realmente me llaman la atención entonces esto lo hago de forma muy rápida con las flechas me voy moviendo por acá por la tira de imágenes entonces está por ejemplo yo le colocaría un 5 está también 5 cierto ésta no me gustó mucho entonces le colocaría por ejemplo un 4 ésta me gusta 5 ésta tiene un error podría ser 1 pero mejor la vamos a rechazar x ésta está oscura está muy oscura aunque también está tiene un gusto entonces la vamos a dejar con 4 cierto y hasta ahí llegamos supongamos esto es un ejemplo solamente y así de rápido voy seleccionando y clasificando mis fotografías después de eso como quedaron en rojo yo empiezo a revelar por ejemplo vamos a partir con la primera me voy al módulo de revelar esta ya está revelada pero supongamos que quisiéramos cambiarle el balance de blanco y le vamos a hacer más cálida la fotografía ya por dar un ejemplo bien burdo pero entonces hay algo que no me gusta yo le cambio el color al amarillo con el número 7 te das cuenta con el número 7 le cambio el color al amarillo aquí en la selección entonces ahora si yo vuelvo a biblioteca y te das cuenta mira vamos a salir de aquí vamos amarillo rojo 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 entonces aquí yo me voy dando cuenta esta está a semi revelar hay algo que todavía no me convence está todavía falta revelado seguimos volvimos a la vista de lupa volvemos a la imagen que estábamos que en la amarilla vamos a poner acá en el centro para que la veas bien y seguimos a la siguiente supongamos que ésta ya la hemos revelado y en el módulo revelar me gustó cómo quedó le hicimos los recortes correspondientes lo que fuese necesario y yo le apretó la tecla 8 para dejarla en verde si volvemos a la biblioteca me voy aquí a la vista de grid y si te das cuenta de seleccionar otra para que sea notorio amarillo a medio revelar esta está lista yo sé que ya la revelé y ya me cumple mis expectativas y ésta está en el rojo que todavía falta revelar y ésta está rechazada con una estrella entonces de esa forma yo puedo buscar muy rápido las fotografías en las que tengo que trabajar que tendrían que ser las rojas cierto más adelante vamos a ver cómo se realiza eso recuerda que también en la escuela online está el curso de la iron donde se explica todo esto en mucho más profundidad y también el detalle de para que tú sepas a revelar todas las fotografías cómo sirven todos los módulos y por ejemplo te voy a contar este tips si te das cuenta que yo tengo menos menos módulos y cómo se realiza esto es con el botón derecho y aquí aparecen por ejemplo aquí agrego el libro le saco el libro normalmente yo trabajo de esta forma sin de proyección yo trabajo con el web sin proyección y imprimir así más o menos trabajo yo en mi laero te das cuenta entonces de esta forma tú ya puedes seleccionar con una forma muy rápida el flujo de trabajo que quieres lograr te diste cuenta uno para backstage todas esas tomas que fotos de pruebas fotos donde aparecen personas personas o sea familiares por ejemplo donde aparezco yo cierto cuando hay un paisaje las dos panorámicas tres bracketing cuatro fotos que me gustan y las cinco son las que realmente ya me convencen mucho y me gustan mucho así me las voy clasificando yo los puedo ir cambiando claramente y después los colores todas en rojo y voy a empezar a revelar y eso lo hago de una forma muy rápida así es que eso es lo que te puedo enseñar acerca de cómo es es este flujo pero ahora te voy a contar los otros secretos del módulo revelar vamos al módulo revelar vamos a ir a esta imagen que está en amarillo y que la estábamos revelando si tú presionas la tecla r se te activa la herramienta de recorte aquí vamos a volver a la a la foto original cierto pero que lo que es lo bueno que está aquí tengo este gris cierto puesto acá yo con la tecla o puedo ir cambiando esto para mejorar mi recorte mirada aquí la regla de los tercios la proporción de los tercios otro tipo de proporción mira la proporción de fibonacci aquí dos por tres cinco por siete cuatro por cinco como quedaría recortada en esas medidas te das cuenta con la tecla o entonces por ejemplo esta la vamos a recortar nuevamente un poquito para que quede al centro cierto y aquí simplemente r y salimos de la pantalla o de la herramienta recortar como estas son fotografías nocturnas ahora voy a retroceder este para que quede más frío cierto un poco más frío y que lo que voy a hacer acá explicarte que yo trabajo con la luz apagada que se llama presionando la tecla l mira como oscurecí estos módulos el fondo se puede decir y si lo presiono nuevamente ya se me desaparecen por completo entonces de esa manera voy revisando mi fotografía y se apretó la tecla l vuelvo a la pantalla normal te das cuenta con la tecla f pasamos a la fotografía en pantalla completa y si presionó f o skate volvemos a nuestros paneles de la error ahora hay veces que necesitamos sacar estos paneles no sé si sabes que se recortan o se pueden sacar con esta mira aquí los laterales cierto con esas flechitas presionando la tecla tab puedo eliminar al tiro o contraer los dos paneles laterales presiono tab de nuevo y vuelven los paneles y con shift tab saco todos los paneles te das cuenta todos los paneles y por ejemplo aquí en shift tab sigue apareciendo aquí abajo mi barra de herramientas que se llama eso es un tip súper bueno para ir trabajando muy rápidamente ahora cuando uno estamos fotografiando sobre todo en nocturna por ejemplo que esta tiene luces altos contrastes y aquí muy negro vamos a verificar si es que hay negros empastados como se dice que son negros puros o sea es solamente negro y esto lo hacemos aquí en el histograma aquí en este triángulo que aparece mira qué sucede si yo bajo los negros mira aparece este azul significa que ya estoy en el tope ya se me empastó el negro si yo subo el negro presionando la tecla alt u options me aparece esta máscara mira y aquí es mucho más fácil visualizarlo ahí es menos dos menos uno ya ahí desaparecieron te diste cuenta yo fui moviendo el negro con la tecla este deslizador de acá con la tecla opción presionada o alt presionada para que me aparezca la máscara mira lo ponemos nuevamente viste y ahí puedo llegar casi al tope mira estoy justo al tope antes de que se empasten no aquí estamos con menos húmeda mira ahí estamos sin ningún justo y lo podemos verificar aquí en el histograma ahora si yo subiera la exposición al máximo mira yo saco este triángulo si yo subo la exposición al máximo la foto realmente está quemada y aquí está tirado totalmente hacia la derecha si yo presiono el triángulo me aparece esto rojo que significa que la foto en esos lugares está totalmente quemada cierto con blancos puros que no tienen ningún tipo de textura volvemos a esto que eran los 0 50 estaba si es que no me equivoco o puedo volver también con la tecla control z también aquí control y volvemos 0 50 y aquí volvemos a la fotografía entonces estoy llegando desde casi el negro hasta casi el blanco te das cuenta porque ahora ya no me aparece ninguna parte roja así es que eso es lo que te quiero explicar y otras cosas que es lo último que es este botón que dice anterior no sé si alguna vez lo ha utilizado pero mira vamos a pasar esta a un color bien cálido para que sea bien notorio el cambio y la siguiente que es la verde cita que está aquí abajo vamos a revisar la mira esto está relativamente bien cierto todavía está un poquito con las luces muy altas cierto lo vamos a bajar un poquito ahí la vamos a dejar pero que sucede si yo apretó anterior si yo apretó anterior me va a copiar los ajustes de esta fotografía que está mucho más cálida que en la fotografía anterior mira pum vamos a ver y mira cómo quedó de naranja el recorte me copió todo control z para deshacer lo que hicimos cierto y lo último es que si yo por ejemplo tengo esta es la seleccionada la que está verde y yo selecciono estas tres más te diste cuenta esta esta y esta ahora el botón anterior se me cambió por sincronizar si yo presiono sincronizar mira lo que sucede me aparece esta pantalla yo podría seleccionar todo lo que quiero sincronizar simplemente podemos no seleccionar nada y ajustar lo que yo quiero o seleccionar todo que lo que vamos a realizar acá y presiono sincronizar y mira lo que va a suceder todas las fotografías te acuerdas que esta estaba muy calidad esta que está acá que era la amarilla vamos a ver cómo está ahora está igualita que la anterior es totalmente súper similar y con esto terminamos el vídeo del día de hoy espero que te sirva no olvides suscribirte darle like hacerle clic a la campanita para que te lleguen los avisos y compartir que es lo más importante es lo que yo trato de hacer tienes cualquier duda compártelo todo lo que está aquí coméntalo y nos despedimos hasta la próxima oportunidad muy buenos días gracias